15 de septiembre. ¿A qué renunciar? Renunciamos a los subterfugios vergonzosos. Segunda de Corintios 4.2. ¿Has renunciado a los subterfugios vergonzosos en tu vida? Aquello que tu sentido del honor o del orgullo no permitiría que saliese a la luz. No es difícil esconderlo. ¿Hay en tu corazón algún pensamiento acerca de alguien que no querrías que saliera a la luz? Entonces renuncia a ello tan pronto como te venga a la mente. Renuncia absolutamente a todo hasta que no existe en ti deshonestidad, encubierta ni astucia oculta. La envidia, celos y pendencias no surgen necesariamente de tu vieja naturaleza de pecado, sino de tu naturaleza humana que en el pasado fue empleada para esta clase de cosas. Véase Romanos 6.19 y Primera de Pedro 4.1-3. Has de mantener una vigilancia continua para que nada surja en tu vida que pudiese causarte vergüenza.